Este es muy bonito este coche. Es precioso. Este es una combinación de antes de la guerra y después de la guerra. Ya tiene la suspensión de la antena moderna, lo demás todo es antiguo, el último coche 20 que tiene el hispano, el freno del servofreno, es hispano suiza, patente hispano, ya el último que lo tiene.